¡Suscríbete al canal! En los últimos días han sido capturadas 11 personas por este delito en distintos municipios del Valle de Aburrá. Se trata de una persona que abusando de que su esposa manejaba un hogar infantil, abusó al parecer de dos niñas de 4 y 5 años de edad.